Pues hoy les traigo muchas gracias, varias noticias. Como muchos ya sabemos, el ciclo escolar ya terminó, probablemente los papás ya quieren irse a la playa, a descansar. Pues bueno, la Cofeprisa alertó que 18 playas contaminadas en los estados de Baja California, también Veracruz, lo tenemos por ahí, Puerto Escondido, entonces hay que tomarlo muy en cuenta, porque puede haber afectaciones, algunas infecciones como en vías urinarias, entonces creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Antes de viajar a estos estados y pues para divertirnos. Y que si van, no se metan al mar. Exacto, pero pues bueno, habría que considerar mejor si esperamos. Y medidas higiénicas, ¿no? Lavarse las manos constantemente, estarse cuidando acerca de muchas cosas que están sucediendo ahorita en cuestiones de salud. Exactamente. Y bueno, en otras noticias, y muy importante, la Secretaría de Salud de Tlaxcala anunció que durante las últimas tres semanas se ha registrado un incremento del COVID-19, pero no solamente en Tlaxcala, también en toda la Ciudad de México y en diversos estados, pues hay esta afectación. ¡Ash, ash, ash! Sí, hay que tomarlo mucho en cuenta, hay comunicados de parte del IMSS, del Instituto Nacional de Cardiología, hay muchos, muchos ya notificaciones acerca del crecimiento de las infecciones acerca del COVID-19. Exactamente. ¿Verdad que nuevamente nos tenemos que volver a poner tapabocas, cuidarnos en lugares públicos y demás? Justo es lo que estaban diciendo, que algunos síntomas de esta nueva cepa es dolor de garganta, la congestión, el escurrimiento nasal, entonces ya lo saben, hay que tomar nuestras precauciones, utilizar cubrebocas. Tengámoslo claro, ese es un virus que va a seguir mutando porque va a seguir siendo obviamente resistente a las vacunas y entonces vamos a tener que ir lidiando y viviendo con este SARS-CoV-2, así que tomen sus precauciones. Exactamente. Pues bueno, y en otras noticias, el día de ayer vimos cómo la lluvia dejó severas afectaciones, cómo las inundaciones, los árboles caídos, por ejemplo, la línea 4 del metro, vimos cómo un árbol se cayó en las vías y esto pues va retrasando todo, entonces pues bueno, hay que tomar en cuenta esto, que la ciudad puede estar bloqueada en algunas partes y pues tomar nuestras precauciones. Así va a ser toda la temporada de lluvias, o sea, más bien ya lo tenemos que asumir como que esto es una realidad. Hay que vivir con ello. Y checar el mantenimiento de las cosas para que no siga sucediendo. Exactamente. Como eso no depende de nosotros, sí depende de nosotros tomarlo en cuenta. Es una recomendación. Pues bueno, hay que tomarlo en cuenta y tener el número de la grúa o algo por si nos pasa. Buena idea. Muy buena idea. Y para finalizar, pues bueno, recientemente supimos que Google incorporó más de 110 idiomas nuevos en su herramienta de traducción de Google Translate y por ello reconoció a la mexicana Gabriela Salas que llevó la lengua náhuatl a esta famosa herramienta. ¿Cómo ven? Me parece maravilloso. Está increíble. Claro, porque muchos conocen como que es un... que es un diálogo, ¿cómo se dice? Un dialecto. Un dialecto. Y claro que no es un dialecto, es un idioma complejo, lo que es el náhuatl y todas las lenguas de las comunidades originarias de México. O sea, son lenguas complejas, Pero con esto también la está dando a conocer a nivel mundial. Así es. Está buenísimo. Es maravilloso. Qué padre. Sí. Increíble iniciativa de parte de Google y además de estar siendo incluyente como todos los demás. La verdad que sí. Y además es una herramienta muy buena para comunicarnos cuando solamente hablamos español y inglés, ahí le echamos ganas, ¿no? Claro, que muchos creemos que esta herramienta solo es como español e inglés, ¿no? Correcto. Los idiomas principales, pero no es así. Ahora ya vemos que también el náhuatl. Muchas felicidades, seguro. Y muchas, muchas gracias. Bienvenida. Ay, no, a ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias. Gracias.